Ruiz Conil, 05 Mayo, 2018, 012.41H El presidente de la Asociación de Vecinos Las Calesas de la Casa de Postas de Conil, Pedro Brenes, ha instado a los vecinos de esta zona del extra radio de la localidad a participar mañana domingo, 6 de mayo, al mediodía, en la concentración que se realizará junto a la rotonda que comunica la Nacional 340 y el Polígono Industrial de la Zorrera. Ahí volverán a reclamar al Ministerio de Fomento la construcción de la rotonda comprometida en el principal acceso de entrada al municipio de Conil. Se trata de una infraestructura cuyo proyecto ya está redactado, que posee la consignación presupuestaria determinada pero a la que le siguen faltando autorizaciones técnicas.